Alfonso Cuarón fue nominado este jueves a los Globos de Oro a Mejor Director y Mejor Guión por su trabajo en Roma, la cual también competirá en la categoría de Mejor Película Extranjera. Aunque el método de exhibición y distribución de este filme ha sido inusual, lo que importa es su calidad y lo entrañable de la historia. Alfonso Cuarón En la categoría de Mejor Guión, el mexicano competirá con Débora Davis. Aquí la lista de películas nominadas a este galardón considerado la antesala de los premios de la Academia. Punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!